¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Doctor, esto es por los gases? Por los gases. Ella es una señora de acá de Paila, ¿no? Claro. Este es el daño que está haciendo el gobierno a toda la población, a todo su pueblo. Esto es lo que les puedo decir. Ya está con oxígeno. La señora ya la estabilizaron. Llegó muy mal. Así están llegando los pacientes aquí a Paila. Hay niños también que están siendo afectados. Este gobierno se ha entrado a las casas, lamentablemente. A las calles ha tirado. No nos ha respetado. Estos son niños también que están aquí. Policía. 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 ¿El amuleto dónde está? Ven aquí, el oxígeno. Ya quiere prender. Ya está allá. ¿No sabe si mandaron el mail? Ya mire, es aquel lado. En el lado se la quita. En el lado se la quita. Hay y Andrade. Muchas gracias. Fue, fuerza, fuerza. ¡Puş. ¡No lo tenemos miedo, tu carajo! No tenemos miedo, carajo! ¡No tenemos miedo, tu carajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.